Subtitulado por Jnkoil Un morado ¿Quién ha tirado ese mountain top? Yo No me los quites Osea, si estas muy cerca a mia para que les de melee no me los quites Sin mas Ogros Ogros No le dispare rusher porque se cabrea contigo Y se sale el hijo de puta, mira No te veia El cat aquí, el cat aquí El cat aquí No te vea No te vea ¿Le damos del tir? Vamos a la cristal Vale Si, si, vamos a la cristal Así limpiamos el juego aquí Y si no lo haces me ha quedado Vale Vale, ya salio cristal No te vea No te vea No te vea No te vea Vale, cristal Cat, cristal aquí Vale, voy a cristal Me deja ayudarse con mis manos En morado Vale ¿Dónde esta el bueno? El king El amarillo Vale, caminamos a la izquierda de amarillo por fin A ver si te lo pegáis a todo el poco Vale, dale ya El pick ¿Cono? Si ¿Y lo que ha ido? ¿Conoces? No, 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 no . ¿Parectora? ¿Conoces? Bueno, vamos a ver, no Como tendrías de la izquierda de aguas En la izquierda de aguas En la izquierda de aguas ¿En la izquierda? No, ha estado bien, no sé qué pasa. Vamos a cambiar, vamos a ir a ver dónde cambiamos antes. Morado, morado. Siguiendo. Que está en el grave, vale. ¿Qué le queda a la mesa ya? No, no. Lo último a ver lo que pasa fue que tiré una granada y claro, ya no sabía qué arma llevaba. Juraría que era la... 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 No me diga. No me diga. No me diga. No me diga. Oh dios. Qué oro aquí... Sí, sí. El bichito está aquí en morado. Voy por el ogro. Hay otro ogro, eh. Acabado en amarillo. Vale, me he ido. Vale, hacemos el pistol y le pegamos al bichito directo. Vamos a ver si se pone bien. Ahí está, lo que voy a pasar. Eh, ¿dónde va el bicho? A por ruso. Venga, sube aquí, hijo de puta. Ahí está. Qué gilipollas. He terminado. Me he pegado un bucaque, eh. Me he pegado un bucaque. Necesito que me vea yo ahí. O tirar el bufo. Tirar el bufo. ¿Quién está aquí? Aquí. Mucho arriba. Ah, vale. Vale, lo hemos visto, eh. Espera, espera, espera. Vale, está. Es aquí, eh. Está en amarillo, ¿no? Cuando suba. Voy, voy, no le de. Vale, dale, dale, dale. Sí, voy a por el... Tiene cristal aquí, eh. Mano, da la mano al amarillo tú. Porfa. No te voy a dar, no te voy a dar yo. Vale, voy a abrir a bufo. Vamos a ver. Ve que está muerto en la amarillo. ¡Corre, corre, corre! Yo le de la tirón. ¿De aquí? ¿De la barrieta? Espera, espera. Loco. Vale. Madre mía. Queda por aquí. Vale. Qué está, morado. Vale, le apuramos un poco. Para que se me haga bicho. Ya está, ya está. No, no, no. ¿Apuramos de qué? Si es mano. ¿Ya es mano? Claro. ¿Claro? Sí, es mano. Vale. Vale. Quiero brinchar aquí, es morado, 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 es verdad, es morado el daño. Dándole Manu, Rushe, volado a la izquierda... Manu... Hostia, bichos volando casi me matan. Vale, vamos, no hemos cambiado. ¡Holy shit, loco! No pasa nada, cada mundo hemos cambiado antes, rápido. Sí. Yo no, cambio hecho de eso. ¿Só que me dio tu forma? Sí. En amarillo, sí. Mierda, eh, tengo que hacer una cosa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Tane dos segundos. Oye, que me voy a matar. Cris, ah. Me robo. Estoy, estoy. Vale, vale, pues ayuda con aquí. Cambiamos. La cat, cambiamos. Sí. ¿Perdonar? No, no. Te hemos tirado ahí por sitio y todo. Ven y seguimos. Sí. Dale. Cut. No puedo limpiar, eh. No puedo limpiar, eh. Yo no puedo hacer balas. Quiere que, si quieres, pillo yo gufo. Yo tengo un montón de anarquías. Estoy tirando... Ahí está, en dos. Tengo anarquías. Tengo cinco anarquías. No puedo hacer ni dinero. A ver si hay que tomar una por ahí. Vale, he visto pesada. Justo. Eh... Te ayudo, no sé. Con esto hay que tomar otro, ¿vale? ¿Cristal? Me voy. Vamos a darle al bicho, aquí. ¿Pero? Te robo, perdón. Me estoy pegando, eh. Vale, 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 dale. Vale, Cristal. Vale, Cristal es robo. Te da tiempo. Sí, sí, nada. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, ha salido. Bien, morado. He dicho. Eh, primero que está y luego... Pues a la que he morado. Es que ahí está. ¡Holy shit! A un pelo. Está aquí en amarillo. Voy a apurar un poco, si quieres. Que salga el... Aiza. Del tiri. Falta ese y ya serían manos o qué? Sí. Vale. Vale, sí, lo ha matado. X, chaval ha salido en rojo, eh. Sí, está aquí. Y está aquí sin boca. No seré yo de mal, al final. Ah, vale. Sí. Me ha quedado en azul. Será solamente en morado el cristal, eh. Echa en amarillo. Está en morado el cristal. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale tú, dale tú! ¡No! ¿Vas a lo cheque? Sí, vamos a emear. Me ocupo de manos. No. Que se va. No vamos a bajar. No pasa. No hay que bajar. Mierda ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Está donen! ¡Está donen! ¡Está donen! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡What the fuck! Le hemos bugueado pegándole a la cabeza cuando estaba bajando las manos ¡Cucha! ¡Cucha! Yo tenía miedo porque estaba diciendo ¡Vale! ¡Aguanto! Porque me estaba pasando como veinte veces Le estaba dando... La cabeza, la cabeza La cabeza, tú ¡Gigi! Coño, que no quepo, cabrones ¿Qué le sale al que va a hacer la foto? No sé ¡Nunca vemos aquí!